¿Quién era Juan Tormenta, Hugo? Juan Tormenta, un vecino. No sé si es el nombre de él y el apellido. No me acuerdo de eso. Era muy niño. En la manzana, de niño, salía a jugar. Y ellos ensayaban, Juan Tormenta tenía un grupo, ensayaban en la calle Nicaragua. Tocaba acordeón. ¿Y fue como tu inspiración para el acordeón, digamos? Fue, sí, como una puerta ahí, de alguna manera, porque les pedí a mis padres, que les dije que quería tocar el acordeón. ¿Por verlo a él? Por ver a Juan Tormenta. En mi casa había música todo el día. O sea, algo con música era muy probable que pasase. Mi padre, amante de varios estilos de música, mi madre también, de óperas, de zarzuelas, de canzonetas napolitanas, de música clásica. A mi padre le gustaba lo que era el jazz blanco de aquella época, Glenn Miller, Benny Goodman, Tommy Dorsey, el jazz negro de Louis Armstrong, de Lionel Hampton, de Duke Ellington. Entonces, en esa casa se escuchaba una cantidad de músicas y nosotros, en vez de jugar con una pelota, yo jugaba con una vitrola. Claro, porque tu padre arreglaba vitrolas. Mi padre arreglaba vitrolas, sí. Y capaz que esa era la vida de llegada de los discos, que a alguien le llevaron una vitrola para arreglar y te dejó este disco para que la pruebes. Claro, ellos amantes de la música, siempre una familia muy humilde, realmente, pero tenían sus discos. Al punto que también mi padre y mi madre, más adelante, abrieron un pequeño localcito donde vendían discos. ¿Mirá? ¿Dónde era? En la calle Justicia, en la comercial. ¿Sos un hombre de la comercial? Sí, sí, años, ¿cuántos años por ahí? Ahora, tuvieron una época, no sé, tus padres si fue antes de que vos nacieras o ya con ustedes, en el centro, tipo Ejido y Paisandú, por ahí, o tengo un dato mal. Sí, ahí me trajo la cigüeña, me dijo, tomá esto. Pero no sos del centro, sos de la comercial. Sí, sí, y tampoco era el centro, era cordón, porque era el Ejido, viste. Está ahí en el fleje. Pero sí, Montevideo, está. No, soy de la comercial. Me queda una del acordeón. ¿Es cierto que tenés uno en Argentina y otro en Japón para no andar cargando los viajes? Sí, es un instrumento muy delicado y pude comprar y dejar uno en Japón, lo mismo en Argentina, sí, sí. Bien, bueno, con este señor entonces que tiene acordeones repartidos por el mundo, vamos a estar conversando en la próxima hora. Los primeros toques de Hugo Fatoruso fueron junto a su hermano Osvaldo entablados. La cosa se puso más seria cuando se sumó su padre y se presentaron como trío. Ahí la suerte de Hugo ya estaba echada. Solo una vez pensó dejar la música. Casi se dedica a varear caballos en un hipódromo. A él se debe parte del éxito de los Shakers, esa banda de la que hoy casi reniega. Y también del sonido vanguardista de Opa. Ha recorrido el planeta tocando, pero su lugar en el mundo es el asfalto montevideano mientras un tambor suena de fondo. Hoy la charla es con un hombre al que su hija le halaga a las milanesas. Hugo Fatoruso. En alguna nota, no puedo recordar a quién, que hacía referencia a tu padre, me traía que a tu padre le decían churrasco o churrasquito. Sí, algunos amigos. Leí que churrasquito le sacaba música hasta las escobas. ¿Puede ser? Ah, le gustaba. Era una persona que le gustaba mucho o tocar la guitarra con una cuerda sola. Una cosa bien amateur, pero era una pasión. Porque hay algo, no sé si es heredado la palabra, o aprendido de verlo a él, o contagiado. Porque a mí me parece que sos un pasional de la música. Sí, soy pasional. Sí, la música... Apasiona. ¿No te apasionaron los sombreros que hacía tu madre, por ejemplo? No, mi madre era sombrerera, tejedora también. Pero la cocina, aprendí mucho con ella. Cosas simples, pero gran cocinera, tanos. Y todo eso fue haciendo tu caldo de cultivo. Es decir, todos los caldos, el de cultivo, el de... Un hombre que se dedica a la música porque le va la vida y que además cocina por hobby. Sí, sí, sí. Es uno de los... La palabra sería placer, placer diario. Un plato sabroso acompaña bien el momento del día, ¿no es verdad? Tiene que ver, en las épocas que estabas acá en Montevideo y que andabas yendo y viniendo, no sé si es la primera vez que pensás que la música te podía llevar a un lugar exótico, pero es cierto que con los hot blowers estuvieron a punto de ir a tocar al Líbano. ¿Cómo llegan del Líbano a proponerle a una banda de jazz uruguayo vengan a tocar acá? Es una buena pregunta. Alguien conoció esta banda, un productor, estábamos en los trámites, con las visas y estalló una de las tantas guerras, problemas que hay en esa parte del planeta y por eso los hot blowers no fuimos. Pero estábamos a punto ya, el viaje era inminente, al mes siguiente, algo así. ¿Qué genera que se caiga una cosa así? Porque debe haber una cuestión de, bueno, eso, ir a tocar es un placer y es lo que te hace circular la sangre. Pero después la posibilidad de conocer culturas exóticas es una cosa muy linda dentro del ejercicio. Sinceramente, en aquella época yo no tenía cabeza para darme cuenta de eso que estás hablando vos. Si hoy en día me invitan a ir al Líbano, voy caminando. Es un viaje largo. Por su música, su culinaria, bueno, me imagino que las tradiciones y esto y lo otro, que es algo que es fascinante, ¿no? Pero la música del Líbano es fantástica. En aquella época realmente no sabía nada de nada, nada. Podía ser, vos que vas al Congo, podías ser en el medio del Congo que era lo mismo. Claro, era igual. El Líbano era lo mismo. Ahora, ¿y qué conoces de música del Líbano? ¿Cierto? Ahora se puede acceder a información de una manera mucho más sencilla, ¿no? ¿Y qué conoces? Porque decís la música del Líbano, yo desconozco, soy un ignorante en eso. Bueno, hay muchos artistas que hemos encontrado, pero no sabemos siquiera su nombre, porque está escrito en árabe, ¿verdad? Solamente recuerdo a Miriam Fares, Miriam Fares, y es difícil memorizar sus nombres y apellidos. Es difícil distinguir entre música del Líbano, música de otros países árabes, para nosotros. Pero escuchamos mucho porque nos fascina y, obviamente, esto se puede hoy en día, por internet. Se puede llegar a lugares que, bueno, ni tenés ni idea, nunca hubieras pensado. Claro. Imagínate, cuando surgieron las famosas tiendas de música que tenían una parte que decían World Music, yo decía, yes, ¿a qué voy a encontrar? Y entonces había unos aparatitos que te dejaban escuchar un poquito de cada... Había auriculares que te dejaban picar los discos. Sí, te dejaban, sí. Pero, ¿qué pasa? Por ejemplo, la música, a mí estaba buscando una de Om Kolsum, de Egipto. La introducción de un tema de ella tiene seis minutos. El tema dura 18. Entonces, claro, vos te ponías y decías, a ver, y hacía... Tan, 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 y ya terminó. No se podía escuchar más. Claro. Y ahí te quedaba... No sabés... Está. Sí. Música folclórica, muy importante. Es la música fuerte. Vos sabés, vos tuviste... Pero, ahora, ¿y eso te permea de alguna manera? O sea, perdón, sí, permear debe permear, ¿no? Porque son como las influencias que uno va agarrando y demás. Pero uno es consciente en el momento, después cuando vas a componer o algo así, te fluye y de golpe te das cuenta, opa, mirá, esto que escribí me suena a Líbano, por ejemplo. Bueno, trato de evitar ese tipo de desenlaces, ¿sí? Ah, sí. Ahora que la música, con este raíz tan fuerte, te sensibiliza a tu persona de una manera muy profunda. Entonces, cualquier cosa que toques, que no tiene nada que ver, pero porque tú escuchaste esa música, tu ser irradia, digamos, una manera, un sentimiento así, que vos decís, la gran flauta, esto es fuerte, ¿viste? Yo no sé lo que yo puedo hacer con un piano, con un teclado, pero... Que, no sé, me gusta. Vos acá arrancás y tenés una formación, bueno, con un piano, te entrás a sumar a formaciones de jazz, viene toda la época de los shakers y demás, y yo creo que ahí, digamos, que las influencias que hayas tenido en Estados Unidos te perfeccionaron un camino que ya recorrías. Esto es de atrevidísimo, ¿eh? Me podés decir, sos un atrevido sin ninguna duda. Pero se me ocurre que Brasil te aportó cosas diferentes al camino que ya venías recorriendo. ¿Puede ser que haya sido más contrastado de lo que te aporta Brasil? Un contraste muy grande para mí fue porque en los años anteriores que estuve viviendo en Estados Unidos, si bien es un gran país con la dinámica que todo el mundo sabe, específicamente en el campo de la música y todo esto, por ejemplo, mi hermano sí aprovechó nuestra pasada por Estados Unidos. Él estudió con muy buenos profesores y él se empapó de algo serio. Yo estaba papando mosca la mayoría del tiempo, pero te puedo decir esto del contraste, la gran diferencia de... Yo no estudié nada, en Estados Unidos no estudié nada. La gran diferencia de cómo uno siente el trato de lo que es estar en América... Yo estuve 11 años la primera vez y venir a Brasil era una cosa completamente diferente. A mí en Brasil me trataron como un hermano, como un hijo. Y el trato es tan diferente, de alguna manera en Estados Unidos pasamos momentos bien duros. Es mucho más duro. Y aquí en Brasil es mucho más blando. La caída. ¿Cuánto tiene que ver este señor que te mandó esto? Este. Hugo, mi hermano, que saudade de usted, güey. Oye, usted sabe que usted hace mucho tiempo que no viene a Brasil, y yo estuve sonhando en usted venir a este comienzo del año. Estoy lleno de música nueva, quería grabar un disco nuevo, y pensé mucho en usted trabajando en este disco conmigo. Infelizmente, yo estaba pensando, yo estaba produciendo, se dice que en marzo, abril, que sucedió esta pandemia de nada ahí, que nos afastó más aún. Mas, quem sabe, a gente se encontre o más branco possível, mata a saudade, faz algum trabajo juntos. Coisa que me orgulho muito de trabajar con ustedes. Tenho varios videos grabados con ustedes. Muitas historias, muchas estradas. Y a gente recuperar eso y traer a nuestra memoria de vuelta a nuestras historias. Un beijón bien grande, mucha salud, mucha paz, mucha luz y feo. Amor que debe es. Un beijo en el corazón. Salud. Qué grande, ¿cómo conseguiste esto? Le escribí y le dije que iba a hablar contigo, y vos sos una llave que abre puertas. ¿Es cierto que es uno de tus ángeles de la guarda este hombre? Fue mi ángel de la guarda en Brasil. Geraldo Acevedo. Geraldo Acevedo, pernambucano cantautor, hermano, un gran talento, pero una gran persona. Antes que nada, una persona increíble. Un talento increíble, talento desbordante. Letrista, violonista. Trabajé mucho con él y fue mi ángel de la guarda y así en Brasil. ¿Cómo te convenció para que fueras para Brasil? Porque era uno de los momentos, principios de los 80, que vos estabas intentando echar un ancla acá. Es correcto. Y él te dice... Y lo que me convenció a mí fue la realidad. Porque nosotros regresamos con mi hermano de Estados Unidos, de estar estos 11 años. Y yo del recital de OPA tenía 1.500 dólares. Eso fue todo lo que me quedó. Entonces, yo no quería alquilar una casa porque yo no sabía si iba a poder pagar el alquiler. No podía tener esa responsabilidad porque yo veía que yo no tenía trabajo. Y estuve un año sin trabajo. ¿Acá? Sí, sin trabajo. Toqué mucho gratis, con amigos, para amigos, esto y lo otro. Pero no era un trabajo pago. Trabajo pago. Entonces, yo sabía que era más o menos así. Pero no tanto. Era en el año 81, fin del 80, 81. Yo sabía que estaba bravo de conseguir trabajo un músico como yo. De repente otro músico tenía trabajo. Decimos un país en una crisis económica, allá de la dictadura, además con crisis económica. Cuando se rompe la tablita, la economía uruguaya implosiona. Llegan un grupo de músicos brasileros, invitados por gente del Galpón. Vienen Joyce Moreno, Belchior, Geraldo Acevedo. Y venían entre este grupo Toninho Horta, guitarrista, minero, compositor. Ahora me salí. Y Novelli, bajista. Yo había grabado con ellos en Los Ángeles para Milton Nacimento. Ya nos habíamos conocido. Y ellos llegan, perdón, a Uruguay. Yo a Geraldo no le conocía, ni su obra, ni qué hacía. Entonces, como ellos venían y nos invitaron a tocar a Valdo y a mí, un amigo me consiguió un vinilo de Geraldo. Fua, qué bueno que está esto. Otro tipo de música. Él hace música popular nordestina. Hablando aquí con Geraldo, en el estadio, en la cancha defensor, me dijo, ¿qué estás haciendo aquí en Uruguay? Le digo, nada, le digo, no estoy haciendo nada acá. Nada. Y me dijo, vos tenés trabajo en Brasil, ¿por qué no te venís? La madre de Francisco, que estábamos viviendo juntos. Ella es cariuca. También ya había salido, había estado en Estados Unidos 6, 7 años y vino directo para acá. En tránsito no lo dejaron ver a la madre. Todo un llanto. Una cosa que te da una saudade impresionante. Y está en Montevideo por vos. Por favor, me dijo María, por favor, Hugo, vos vas a tener trabajo en Brasil. Y yo a mi familia. Y yo a mi familia. Así que arranqué. Arrancamos para allá. Con dos mangos. Pero Geraldo me consiguió algo imposible. Garantía para que yo pudiera alquilar. Porque yo empecé a trabajar de apuchito, viviendo de prestado, viviendo de prestado. En lo de este, en lo del otro. Te quedás 3, 4 días, no te podés, viste, instalar. Francisco recién nacido. Era una situación así, viste, ahorcante. Y empecé a hacer un trabajito, algo para alquilar. Entonces yo iba a ver algo para alquilar y me decían, ¿y usted dónde trabaja? ¿Y usted tiene cuenta de banco? No, no tengo, no. ¿Qué iba a alquilar? No existías. ¿Qué? No podía alquilar de ninguna manera. Y en esa época pedían dos garantías en hipoteca. Wow. Geraldo me consiguió. Un amigo de él. Se la jugó. Que se la jugó. Yo podía haber hecho cualquier desastre. No hice ningún desastre. Me fue bien. Todo bien. Si hubiera ido mal, tampoco iba a haber desastre. No iba a dejar las cosas. No, 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 claro. Pero igual, cuando se la juega no sabe. Dos garantías, dos casas. Mira. Estaba pensando con esto de los problemas para vivir de la música, que en realidad en algún momento en Estados Unidos quisiste dejar la música y estuviste a punto de agarrar trabajo en un hipódromo variando caballo. Digo vos a veces. Porque es tu vida. ¿Es cierto? No sucedió. No sucedió. ¿Y qué aprendiste? ¿Cómo fue? Hola, ¿qué tal? Vengo a aprender cómo se pasea un caballo. Se me ocurrió cambiar, este, chau. Era un cambio radical. Un cambio así, viste. Nunca fui al hipódromo o fui una vez, dos veces. Habías escuchado por una cabeza y hasta ahí. Este, pero bueno, nada, de ver esos caballos de pura raza y cómo los encariñan. Es un trabajo, no tengo idea de lo que estoy hablando, ¿está? Pero me parecía que era un trabajo tan lindo, viste, de cuidarlo, alimentarlo, cuatro de la mañana arriba vamos y bañarlo y variarlo. Pero, no sé, cosas de la cabeza, me pareció que era fantástico. Nunca pasó, nunca pasó. Yo trabajé como mecánico también. Yo podía conseguir trabajo en aquella época, en otro tipo de motores, me podía revolver, ¿está? Pero llegaste a pasear algún caballo, llegaste a dar un entrenamiento, ¿no? No, no, no. Eso no. Y me intriga otra cosa de tu estancia en Estados Unidos, que estuvieron como cinco años tocando, voy a pronunciarlo horrible, The Golden Charot. Un bar de gente que, no sé si con comillas, o no podríamos decir que era gente italiana que se dedicaba a un negocio que sucedía detrás del mostrador. De otros, quizás, quizás. Quizás. Es muy probable. Porque... ¿Y eso se ve? Estando ahí, decía, opa, mirá la gente, cuánta gente está pasando por ahí atrás. No, pero, por ejemplo, años después, cuando yo regreso a Estados Unidos, me encontré con un pianista y me dijo, ¿te acordás de fulano? Sí. Lo mataron. Ah, mirá. ¿Y te acordás del coso? Sí. Ah, ese también lo limpiaron. Pero, pero, ¿cómo? Y, dice, era pesado, digamos. Nosotros éramos baby, ahí nos trataban como baby. Claro. Sí. Pero los dejaban tocar tranquilos y ya está. Sí, sí, el trabajo nuestro, tranquilo, nada, nada. Nosotros, nada. Yo, o sea, me entero después, viste, de cosas. Ellos tenían una limusina Rolls-Royce. Esto era un bar-restaurante. Tenían una limusina Rolls-Royce veterana. Todavía que era Rolls-Royce, era media vintage. No era vieja, no era de los 30, sería de los 50. Impecable. Impecable. Osvaldo, muy amigo de Ricardo Leu, gran guitarrista argentino, porteño, que después trabajó con Rada millones de años. Muy amigo Osvaldo y Ricardo. Ricardo viene a Nueva York con Sandro. Se comunica y le dijo, voy a tocar con Sandro a Nueva York, nos vamos a encontrar, por favor, quiero pasear contigo. Osvaldo lo fue a buscar con la limusina del Golden Charity al aeropuerto Kennedy. Son las jactancias que uno puede tener, ¿no? No sabés lo que era la limusina esa, loco. Es cierto que una vez ibas muy, no sé si la palabra es orgulloso, pero muy contento de tu, voy a decirlo a la uruguaya, de tu medio tanque a lo de Herbie Hancock a cocinar. Y cuando llegaste dijiste, no, no, esto es impresentable. Es impresentable. ¿Cómo fue? Ibas de asador. Fue de asador, fue de asador, era un cumpleaños. Eso, fue de asador. Y me dijeron, hay una parrilla muy chica ahí, de jardincito. La nuestra también era de jardín, de este tamaño. Una parrillita. Esa, como le dicen ellos, barbacoa. Pero estaba todo. La altura se la daba con un ladrillo, dos ladrillos, ¿me entendés? No tenía, ¿verdad? Y estaba, se había oxidado y se caía por el carbón. Era una cosa que funcionaba hasta. Y yo llegué a la puerta de la casa de este señor. Dije, no, no, para. Bueno, tuve que ir a comprar una. Pero son cosas de lata, ¿viste? Y cuesta 15 dólares, digamos. No, no, es una cosa, ¿viste? Tuviste rápido reflejo, digamos. Por favor, qué papelón. Pero estuve cocinando un rato largo hasta que dije, muchachos, ustedes. ¿Corte de asado uruguayo era o había un sucedaño? Y comprábamos en una carnicería que tenía hierba, dulce de leche, esto. Entonces podías pedir. La carnicería en realidad era argentina, ahí en Los Ángeles. Bueno, era casi lo mismo. Seguro, seguro. Podés, nada, la conversa va similar. Era el mismo idioma. Sí. Ya seguimos conversando en el mismo idioma con Hugo Fatruz. Bueno, voy a arrancar con... Estábamos hablando de Estados Unidos. Este señor estuvo contigo en Estados Unidos. Cuando los niños lloran algo anda mal. Puede ser que a mí el frío no me va. Tal vez se olvide el frío. Si tienen paz. Si tienen paz. Agarra, Agarra, Agarra. Agarra, Agarra. Escuchame, estos fueron los acordes que me salió Mateo. En el año 1964, creo. Fue lo único que aprendí a tocar en la guitarra. Bueno, les quiero mandar un saludo grande a mi gran amigo Fatoruzo. Gracias a él y a Mateo, que me dieron la posibilidad de tocar con ellos. Fui creciendo día a día como músico, hasta que veía el desastre que soy ahora. Pero porque estoy lejos de ellos. Te mando un beso grande. Bueno, sé qué decir. Más que decir que te amo. Que sos el músico más grande de este país. Y vamos arriba. Y en todo lo que emprendas, que te vaya maravillosamente bien. Y una pregunta. Vuelvo a repetirte. ¿Por qué me llamás tan poco? Quiero la explicación de eso. ¿Cómo que por qué? ¿Me lo llamás poco, Arrada? No está nunca. No atiende nunca. ¿No tiene el teléfono? Se ve que ve mi número y se las toma. Y te huye. No, pero... Es muy gracioso. ¿Qué fue? ¿Una generación? ¿Fueron talentos que por obra del destino se cruzaron? Mateo, Arrada, ustedes. Ah, pero estos son de otra liga. Estos son de la liga salada. Pero ellos dicen que el salado sos vos. Pero bueno. No, Montevideo está lleno de músicos, ¿sí? Está lleno. A ver, Arrada dice esto. Jaime te compara con Maradona y con Messi. Yo agradezco el piropo, pero está. ¿Qué hay que decir que te diga? A ver, esa... No sé, llamémosle humildad por ponerle una palabra. De escaparle un poco al halago. Tiene que ver con que, por ejemplo, cuando te presentás con una formación tuya, te pones al costado del escenario. Son tus proyectos y generalmente el dueño del proyecto está en el medio. Y vos te vas al costadito. No, pero esto es por lógica visual. Ajá, a ver. Entre los músicos, entre los músicos, entre quienes estamos tocando. Yo me coloco de una manera que los otros me ven y yo los veo. Nada más. Yo no podría tampoco estar en el medio. Hay algo de eso. Sí, pero yo no tengo función en el medio. Mi función no es en el medio. Mi función no es en el medio. Pero, a ver, cuando tocaste... Vos sos un cantante, solista, vas a estar en el medio. Yo soy funcionario en el grupo. No soy el solista. Es una quinta parte, una tercera parte, cuando es un trío, etc. Entonces, nos colocamos de una manera que nos vemos entre los tres o entre los cinco. Pero yo te he visto, por ejemplo, en uno de los shows que se muestra en el documental, en Hugo Fatoruzo, la película, que te moves por el escenario en distintos momentos. Y que vas caminando y te arrimás, en ese caso creo que es al Ciruela, a tu hijo mayor, y te pones a juguetear con él mientras él toca. ¿En qué te va tocando yo? ¿Acordeón? Bueno, no, en un momento ahí, a mano libre, ibas a juguetear. Era para hacer ambiente. Yo no hago eso. ¿Hacés acting? Sí, era acting, era acting. Era acting muy duro. Sí, pero, yo sé. ¿Cómo es? En ese show me acuerdo que hay un momento en que están tus tres hijos varones y vos tocando juntos. Sí, sí. ¿Cómo pega eso en el espíritu? Debe ser un momento de la vida muy bonito, ¿no? Ah, está muy bueno. Especialmente porque vivimos todos a largas, grandes distancias. Diferentes países. Entonces, tocar juntos es muy cuentagota. Se disfruta más, por decir así. Solo por el hecho de estar haciendo eso juntos. Musicalmente puede salir así, guasá, no importa eso. Nosotros que estamos juntos, ¡ay, qué suerte! Chivear un rato con la familia. Es muy difícil que estén todos. Es muy difícil por los compromisos, los obvios de cada persona, ¿no? Claro, bueno, ahí es con los tres varones y no está Luanda, por ejemplo. No está Luanda, sí, sí. Una vez que tocábamos también, y era Fato por seis, y Luanda quedó cuando Pluna quebró. Y no pudo venir. Y no pudo venir, por ejemplo. Pero esa vez iba a venir para cantar un par de temas. Más que nada es que estamos todos juntos, es muy lindo eso. No es Malvin, es Amsterdam. El otro no es en el Prado, está en Los Ángeles. Es muy lejos, es muy lejos. Y la otra está en Río. En Río, está más cerca. Más cerca, pero está ahí. Estamos formateados muchas veces para tener al rebaño cerca, ¿no? Aquello de los pollitos abajo del ala y etcétera, etcétera. ¿Cómo es tener el vínculo familiar con los gurises desperdigados? En mi caso fue así, todo el mundo acostumbrado. Y no da saudades. Si pudiera dar marcha atrás, daba, no se puede. ¿En serio? Claro, a ver si no se desperdigaba tanto la cosa. A ver si había forma de hacer que vinieran todos para acá. Whatever, lo que sea. Estar más, ¿viste? Donde fuera. Fue muy desperdigado, fue muy desperdigado. En mi caso, así fue. Cabeza loca también, ¿viste? Bueno, sí, podríamos decir cabeza de artista, entregado absolutamente. En cuerpo y alma suerte. O suena muy poético y muy hippie, pero no. No soy artista, no soy artista. Soy artesano, pero la bohemia a veces, viste, no funciona. Entre el arte y la artesanía, el carnaval uruguayo. Llevas años componiendo para ese 1080 las músicas de sus espectáculos y demás. ¿Vos qué has tocado por todo el mundo? Que tenés esto que cuando viviste acá antes, cuando viniste en los 80, tocaste gratis con mucha gente por el placer de tocar o porque te invitaban. Que eran una cosa de compartir y de camaradería y demás. ¿Entendés esto del carnaval de que el arte compita? Que haya un par de jurados que le meten puntaje a tu música y a la mía, que soy de otro y no sé qué, y en base a eso vos ganás, yo pierdo, empatamos. No es fútbol. ¿Se puede entender? No, es cruel. Claro. En realidad, uno se pone contento cuando gana y no te gusta cuando no gana, ¿está? Uno va a entregar, uno va a entregar. Entonces, los resultados son como son. A veces la cabeza te puede traicionar o a veces te podés enojar con propiedad. Porque no puede ser, esto no puede ser, papá, papá, bueno, en fin. No quiero entrar en eso. No tiene fin esa conversa. Pero bueno, yo a la orden con la familia Silva y todo el mundo ahí va a empujar, nadie, no, 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 ¿viste? Entonces, un poquito te contagiás del espíritu competitivo y te sumás. A ellos les gusta gana, yo he estado cubriendo festejos. Igual le disparo a la pasión loca, ¿viste? Le disparo porque vos estás en manos de otra cosa. Estás en manos de otra cosa. Estamos hablando de los Silva y vamos a seguir sacando la galería de personajes. Acá tenemos a un joven Silva. Bueno, Hugo, más que nada agradecerte. Agradecerte por tu música, por tus candombes y del respeto que lo haces hacia la cultura afro-uruguaya. La verdad que nosotros contigo dentro de La Comparsa o de Quinteto Guadalupe Sur o de todos los proyectos que tenemos, aprendemos muchísimo. ¿Sí? Tratamos de tomar todos los piques y todo lo que vos nos pasás, esos mojos, como decís vos. Y bueno, estamos orgullosos y con ganas de seguir haciendo música. Así que manos a la obra, maestro. Un abrazo. ¿Sabes qué me interesa de esto? Porque estamos hablando de candombes y demás, incluso y particularmente en el ambiente del carnaval, hay una cuestión muy conservadora. Si uno mira, ya que hablamos del concurso, el reglamento de la categoría de negros y luvuelos es el más conservador y el más estricto de repente. Y hay una cuestión muy vinculada a lo afro de defender la cultura propia. Me parece muy válido. Claramente, tú no sos afro. Y sin embargo, estás al frente de ellos o estás armando músicas junto con ellos, te tienen un gran respeto y demás. Me resulta, se me ocurre, que tiene que ver con un acercamiento muy respetuoso, pero no sé cómo termina generándose eso. Lobo Núñez, por ejemplo, te tiene un respeto bárbaro también. Bueno, es mutuo y profundo, es admiración, es respeto, más que nada por el tipo de conducta social que tiene esta gente, tiene mucha estirpe. Entonces, es como caminar al lado de ellos, al lado de una persona muy íntegra. Son indisolubles y son sinceros y son de corazón abierto. Y que a mí me inviten es una honra. Porque son una institución. No te estoy llamando yo que armé una comparsa antes de ayer. No, no, ellos son portadores genéticos de una tradición brutal. Brutal, brutal. Imagínate el sentimiento que produce eso, ¿no? Estar... Ellos sí que meten horas y horas y horas. Mi colaboración comparada con la de ellos es mucho más reducida. A mí me dan letras y yo pongo una melodía, una letra. Combinando con ellos, este más rápido, esto va a ser así, esto es desde el milongón, esta es la presentación, esta es la retirada, papá, papá, papá. Ellos trabajan, no sé, 25 horas por día. Ver la comparsa me consta. Sí, es increíble. Hablando de culturas, pasemos de la cultura afro a la cultura japonesa. Y algunas cosas que tengo entendido que te llamaron la atención. ¿Fue en Nagasaki querías comprar una postal y le explicaste a la dependienta y a los cinco minutos te apareció con un carro lleno? Ah, ¿verdad? Eso fue así. Yo, tómate, corazón, y dijo, espera un segundito. Y no venía más. Dijimos, pero esta mujer no viene más, es una tienda muy grande. Es una tienda que tiene, en todas las ciudades, es una tienda muy grande. Como una cadena, digamos. Una cadena, sí. Y entonces, y varios pisos. Y lapiceras y cuadernos, sobres, almanaques, todo esto. Todo de postales. Y la mujer no venía más. Dijimos, ¿se olvidó? Qué raro, Japón. Es lo que tú contaste. Vino con un carro, loco. Así, con unas ruedas así. Y todo lleno de postales. No sé, no había, en la tienda había cientos de postales, pero bueno, no había ninguna de Nagasaki. Ahí, le mandamos a la gente de acá, había un barcito de sushi llamado Nagasaki. Dijimos, mirá, loco, desde la propia. Cuando vinimos a Montevideo, fuimos y estaba cerrado. Entonces, después abrió otro que se llama Nagasaki, no sé si son los mismos. Yo no fui más. No fui más, le mandé una postal de allá. Es una ciudad, a ver, está marcada a fuego en la historia, Nagasaki. Te lo voy a preguntar muy abierto, qué onda, ¿no? O sea, ¿qué se encuentra uno? ¿Qué queda de eso que la humanidad vive evocando? Que los periodistas cuando llega el aniversario hablábamos y que los movimientos humanistas citan, pero hay gente ahí que vive de carne y hueso, que sigue en la cotidiana. ¿Qué queda? Ahí florece la sociedad japonesa, igual que en todo el territorio. Son admirables en todo sentido. Yo no conozco nada. Toqué seis veces, ponele, Nagasaki. Claro, pero vas en ese plan de toco y sigo. Y sí, el músico llega, toca, y al otro día, si tenés un día libre, te quedás un día más. Para nosotros es fascinante todo lo que hemos visitado y hemos conocido con Yajiro Tomohiro en Japón. Este dúo toca de norte a sur y de este a oeste. Este año que fue cancelada la gira, era la catorceava consecutiva del dúo. Las giras son de, las cortas son de tres semanas, las largas son de seis semanas. Hasta siete puede llegar. De norte a sur y de este a oeste. Es una maravilla. Se trilla en todo el mapa. Una maravilla, sí. Y esto también es gracias, ellos son mis ángeles de la guardia en Japón, porque es gracias a él y a nuestra manager, a Tsuko Kai, ellos manejan. Si no, es imposible. Y tocamos en lugares que son chiquitos, que son como para cubrir dos o tres días de la semana de hoteles y para llegar a la otra ciudad. Y tocamos en dos festivales grandes que son los que realmente cubren el gasto del pasaje, los gastos grandes. Este año, aparte del problema real, los dos festivales grandes ya están cancelados hace un par de meses, ya fueron cancelados y esto era el viaje, igual que todos los años, en septiembre. Segunda semana de septiembre hasta fin de octubre. Es interesante porque la lógica sigue siendo, la lógica tuya sigue siendo, el dinero está después. Porque, ya me pongo un mercantilista, ¿no? Si tengo dos festivales gratis que me bancan bien, ¿para qué me voy a ir a matar a tocar 20 días más en lugares chiquititos, por menos plata y perder la guita que me podía traer del festival grande? Está bien, pero estando allá, yo no haría eso nunca, ¿no? Cada uno, ¿no? Es diferente. Pero imaginate, y para nosotros es increíble porque nos llevan. Yo viajo con Albana en los últimos siete años. Ella toca también, ella toca también, es invitada, o sea, es dos orientales, chao. Pero hay una parte en que toca y también tocamos tambores y eso. Conocer de esta manera Japón es muy caro y es imposible. Como turista. Tiene que ser rico, tiene que ser rico, mismo. Yo fui con Djavan dos veces antes que nada. No conocí nada. ¿Por qué? Llega al aeropuerto, va al hotel, va a la prueba de sonido, toca, vuelve al hotel y va al aeropuerto. Chao. Se fue. Y se acabó Japón. Se terminó. Igual, con él tocamos en cinco ciudades. La primera vez tocamos solamente en Tokio, de la segunda vez en cinco ciudades. Pero con Tomohiro, aparte de que son varios años y uno le va, qué sé yo, agarrando un poco, ah, vamos para el sur, vamos para el norte, en el oeste, tal cosa, en el norte, ah, tal cosa, ta, 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 ta. Hay un estándar muy alto en todo el archipiélago, o sea que está. Pero cada lugar tiene unos encantos, digamos, agregados, a lo que es en realidad la sociedad japonesa. El verdadero encanto son ellos y de la manera que uno se siente y uno ve cómo se maneja todo, con una amabilidad, con una diligencia y con respeto natural, ¿viste? No es servidumbre. Vos decís, creo que es en el documental que hay sobre dos orientales, algo así como que, a ver si cito textual, los japoneses son derechos hasta las curvas. Hasta las curvas, sí. No, sí, es impactante. Me contó Albana, de hecho se pasó, ¿cómo es ser pareja, irse de gira? Son 24, 7 tienen el dúo también, a dúo. Muy bueno. ¿Ustedes está bueno? Muy bueno. Se potencian, digamos. Sí, sí, en la profesión y después coinciden las... El día a día coincide, eso es muy importante. El día a día, no importa lo que es. Pero bueno, tocando juntos está, es muy interesante. Para ser compañera de ruta es lo más lindo, coinciden entonces. Muy interesante, muy interesante. Nos queda un bloquecito más, ya seguimos. Ya aprendí que me la espías, así que todavía no prendí la pantalla, para que no veas con qué me vengo. Quiero saber antes, ¿por qué le pusiste Luanda a tu hija? Es la capital de Angola, Luanda. Luanda, Luanda. Lo eligió la madre, el nombre. Ah, bien. Lindísimo nombre. Es una, sí. Vos sabés que, bueno, obviamente que entonces quien se viene ahora es tu única nena, la nena. Una cosa que tengo mucha, mucha, mucha saudade es de tu comida, porque mi padre es el mejor cocinero del mundo. Cocina muy, muy bien. Cuando me voy a Montevideo, es todo el tiempo comida en la casa. Milanesa, pasta, carne, todo lo que puede imaginar. Además con todos los temperos que él trae de Japón. Es muy especial. Hace todo lo que yo pido y cocina muy, muy bien. Pai, mucha saudade. Un beijón. ¿Te gusta cocinar mismo? Eso que decías hoy al principio. Sí, me gusta. Vos dijiste que era sencillo, pero ella dice que andás volando. Vos dijiste que hacías cosas fáciles. Pero es muy sencillo. Para mí, el punto es una cosa y el condimento es la otra. Porque si vos vas a comer verdura, es verdura. Pollo es pollo. Carne es carne. Pez es pez. Está bien. Cerdo es cerdo. Está. ¿Cuál es el condimento? Ah, pero ahí que está. Y el punto. Si vos lo pasás, está pasado. Si está crudo, está crudo. Y si te pasás de sal, también marchás. Con los curris dicen que te llevas muy bien. Y es un tempero, como se dice, un condimento muy interesante. El asunto es que pienso que como andás como músico viajando por ahí, te conseguís unos curris. Exóticos. Bastante, no sé qué, autóctonos, por así decirlo. Ahí va. Que tienen como identidad propia, digamos. Y es muy importante el carácter del condimento. Voy a hacer una comparación muy pava, pido perdón por lo barata que es, pero es como hacer música entonces. Combinar elementos y darles, no sé si un equilibrio o potenciar algunas cosas. Sí, 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 es parecido, sí. Es parecido. Y también es jugar. La cocina se juega, ¿no? Sí, es una satisfacción cocinar. A mí me encanta, a mí me encanta. Qué sé yo, me encanta. Hoy hablábamos de Herbie Hancock y tengo entendido, hablábamos de la comida de Herbie Hancock al mismo tiempo por la anécdota de la barbacoa, pero tengo entendido que es el individuo que te arrimó, que te hizo la primera presentación del budismo. Bueno, él y algunos otros músicos que conocimos practican un tipo de budismo, siendo que hay, es un número descriptivo, 8000 sutras u 80.000 sutras, como es infinito. Cada sutra genera una corriente de creyentes, entre todos estos sutras hay uno que es el Sutra del Loto y genera una corriente, no es una religión, es una filosofía. Es una filosofía. ¿Qué es la que practica Herbie Hancock? Algunos otros músicos conocidos, no conocidos, mucha gente en el mundo practica. Y yo no sé si estoy muy claro, pero se me ocurre que en el ambiente del espectáculo, de las artes, es muy fácil tentarse con el ego. El aplauso está siempre ahí cuando terminás una canción y sale bien, como poco, y eso trae loas, halagos desmedidos y demás. ¿Es una forma de atemperar eso, como de tratar de encontrar un equilibrio? Hay que dispararle. Hay que dispararle eso. ¿Por qué? Es porque te llena la cabeza de cualquier cosa. Vos tenés que ir a hacer lo que tenés que hacer, bien hecho y se terminó. Te pueden no aplaudir, es lo mismo, ¿viste? Si te aplauden, bueno, es porque les gustó. Pero debe ser muy lindo, por ejemplo, en Japón hiciste que un grupo de niños se vistieran de túnica, con moña, y los hiciste cantar una canción. El río de los pájaros. El río de los pájaros. De Aníbal Sampaio. Claro, y en una semana los hiciste aprender a decirlo en español correctamente, para un acto. Sí, sí, la que consiguió las túnicas fue quien era embajadora de Uruguay en Japón en ese año. Son cinco años que están en servicio. Servicio diplomático. Sí, diplomático, sí. Ana María Esteves. Entonces, fue una situación de Mercosur. Me invitaron a representar Uruguay. Y tenía que tocar 20 minutos. Yo tenía que ir hasta Japón para tocar 20 minutos. Y en ese momento era Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Me envían como representante. Y digo, ¿yo qué voy a tocar 20 minutos? Un pianista, 20 minutos, digo, es medio plomo, viste. Entonces, por la película Hit, que ahí en Hit hay unos niños cantando. Cantando Río de los Pájaros. Río de los Pájaros con la túnica de la escuela. Dije, voy a hacer esa idea, la copio de esa idea de la película. Y le comenté a Ana María Esteves. Le digo, ¿usted podrá conseguir un coro de niños? Ah, déjame ver. Consiguió un coro de niños en Shinjuku. Y el maestro también se estuvieron, ellos estuvieron estudiando. Yo ensayé un día con ellos, bien japonésmente, 600 veces. Porque es otra vez, otra vez, otra vez. Cantaban fonético. Y Ana María Esteves consiguió las túnicas y las moñas a la medida. Porque había unos taponcitos, otros más altos. Claro, claro. Sí, la diversidad. Sí, de Ana María. Increíble. Ahora, ves, volviendo a lo anterior. Eso, un poquito de orgullo te tiene que dar. Decir, mirá qué lindo lo que hice, mirá qué lindo lo que generé. Sí, me dio alegría, me dio alegría que pasó todo eso. Toqué una milonga de Toto Méndez y Carlos Morales, que se llama Tierra Virgen. Toqué en el piano eso. Y toqué una chamarrita mía que se llama 19 Capitales. Pedí un acordeón, me consiguieron un acordeón fabuloso. Y con los niños hicimos dos temas. Río de los Pájaros, de Daniela del Zampallo. Y convidé a mi amigo percusionista Keppel Kimura a que tocara tambor chico. Yo toqué tambor piano, invité a un pianista japonés y ellos cantaron La luna vino al candombe, de Pedro Ferreira. ¡Guau! Así que eso te da una alegría muy grande y digo, papá, mirá qué suerte que tengo. Estamos hablando de túnicas y moñas. Te dieron una especie de moña de oro, moña de honor hace unos años, ¿no? Sí, sí. Te reconocieron como escolar. Y ahí fui primero y segundo año a la escuela Conrad Adenauer. Ahí en La Paz y municipio. Era municipio. Son lindos esos reconocimientos. Sí, la verdad que sí. Que tienen que ver con la infancia. Sí, la verdad que sí. Yo no había entrado más en esa escuela. No había entrado más. No me acordaba casi de nada. No me acordaba de nada. En la escuela enseñan a leer. Y nosotros tenemos un placer en este programa que es incentivar el vicio de la literatura. Así que con Martín, de la editorial UMM, que es quien nos da los libros, nos pusimos a pensar en qué libro podía ser para Hugo Fattori. Si pensamos en una picardía. Nosotros tenemos la idea, desde la ignorancia, de esa cuestión budista de tranquilidad y demás, ¿no? Y se nos ocurrió recrear literatura erótica de autor nacional, de Ercole Lizardi. Se llama No. Es un hombre que no puedes decirle que no a las pasiones de una mujer. Yo no sé si le puedes decir que no a las pasiones de la música. ¿Le puedes decir que no a las pasiones de la música? La música manda, comanda. Algunas mujeres también. Es probable, es probable. Hugo, para mí un placer la charla. Hay que saber regalarse. Está es cierto. Cuando te quiere, viste. Hay que ir a tiempo, ¿no? Un placer la charla, de verdad. Gracias por ver. Sí, muchas gracias por la invitación. Gracias por este libro. Muchas gracias. Que lo disfrutes. Este amigo tuyo. Ercole Lizardi. No, durante muchos años se mantuvo en el anonimato. No se sabía quién era. Firmaba, es un seudónimo, y no se sabía quién era. ¿Es uruguayo? Es uruguayo, sí. Si no estoy mal, terminó siendo el bibliotecario de la Facultad de Ciencias Sociales. Yo soy tan burro que capaz que el libro era de Platón y yo te digo, era amigo tuyo. Gracias por venir. Gracias a ti. Hugo, fatalismo. Gracias por ver el video.